Hemos charlado con el Secretario de Obras y Servicios Públicas, el señor Arbías, que ya está viendo el tema de modificar la plaza para recibir la estatua. En principio yo estoy viajando a Buenos Aires porque la estatua nos la están entregando en la primera semana de diciembre. Calculamos que va a estar acá a fines de ese mes y ya bueno, en febrero va a estar acá el escultor, que los últimos detalles los tiene que hacer en el lugar, una que esté fijada en la estatua, los retoques propios de los detalles que se le pueden producir ante el viaje. Así que contentos, esperanzados en que nos acompañe el día porque no lo vamos a correr, es el 12 de febrero, son 200 años de Chacabuco con todo lo que eso significa. La proeza que el año que viene empezamos a festejar su bicentenario que es el cruce de los Andes. Esperamos invitar a la autoridad del gobierno de Chile que nos acompañe porque esta fue una batalla que dio la libertad a ese país. Así que bueno, contentos, trabajando y esperanzados en que todo salga como uno lo tiene previsto. ¿Qué características va a tener esta estatua en particular? La estatua es un escultor al que normalmente le compramos los bustos en la ciudad de Rosario, los que estamos entregando en las escuelas, y un día se puso a hacer un San Martín de pie, nunca lo había hecho, nos consultó algunos temas históricos, obviamente no es escultórico porque no es el fuerte nuestro, pero sí detalles en cuanto al uniforme, las condecoraciones, y finalmente decidió regalarnos nada a la asociación para que estuviera en Ushuaia. Y obviamente hemos peleado tanto durante tanto tiempo por tener una plaza San Martín cuando nos donaron una estatua de esta naturaleza, ni dudamos que tenía que ir a ese lugar. Es una estatua aproximadamente de 2 metros 10 de pie del general San Martín de pie, de uniforme. ¿Y el material cuál es? Es cemento estatuario, cemento muy particular, la parte inferior es maciza, la parte superior es metal recubierto por cemento estatuario, y después la espada viene aparte, la verdad que es un lindo complejo escultórico, hay que ver cómo queda la plaza con las modificaciones que se le efectúen. Es una pieza importante para lo que tiene que ver en cuanto a la significación. Y aparte para nosotros es una alegría, o sea, poder reemplazar un busto que los habitantes de Ushuaia donaron hace 78 años, nos parece que ya las nuevas generaciones teníamos que regalar algo más para manejar al padre y la patria, y nos pareció que esta era, aparte la oportunidad justa de estos 200 años de la batalla de Chacabuco.